Bueno buenos días, acá estamos en el equipo del Dragon, estamos con la nave, vamos a estar un poco, ayer estuvimos probando en el Shakedown, ahora tenemos la clasificación, vamos a estar probando en el prólogo, estuvimos probando un poco la suspensión, la estuvimos regulando un poco, al final, bueno ahí hablé un poco con Axel y pusimos unos nuevos para alargar, ahí te vale. En la técnica todo de 10, faltaron unas tonterías ahora que vamos, ahora las 10 tenemos que presentar de vuelta para ya dejar todo listo, bueno ahí están las gomas de repuesto, tengo también un percánsito con los cascos, ahí bueno, gracias ahí al David y al Seba Celsana que nos hicieron la aguanta y nos prestamos unos cascos, si no nos quedamos sin poder alargar, pero bueno, cosa que vamos aprendiendo, compran unos cascos nuevos y bueno, y al final que no eran fías, que sí que no y al final no, así que a salir a buscar cascos, así bueno, les mando un abrazo, grande, acá estamos ya por, palpitando lo último, lo último esposo para dar el prólogo y darle a fondo, nos vemos. Nos vemos.